Queridos hermanos, simplemente quiero informar dos cosas. Uno es la detención de nuestro presidente Gregorio Rojas Paniura, que hoy por hoy está siendo injustamente encarcelado aquí en la de Nincri. Nunca han sido extorsionadores, nunca han sido personas que han liderado una banda criminal. Nos está criminalizando a toda la comunidad y la comunidad nunca ha sido criminal. Tampoco ha sido antiminero. La comunidad de Fuera Bamba ha cedido su propiedad con toda la minería para que las bambas puedan explotar tanta riqueza que hoy por hoy se lleva. Lo único que pedimos es que libere a nuestro presidente y a nuestros asesores legales para que podamos nosotros vivir en paz y otro que no nos contamine, que nos deje en paz en nuestra propiedad privada, Yavi Yavi, que hemos dado a cambio de nuestra propiedad en Fuera Bamba. Somos más de 500 comuneros que somos propietarios del fondo Yavi Yavi, pero sin embargo la minera Las Bambas, sin consultarnos a nosotros, ha abierto una carretera de 30 metros de ancho, unos 15 kilómetros. Y lo único que pedimos es que nos deje libre, que no nos envíe, que no nos criminalice, que nos deja vivir tranquilos como comuneros campesinos. Nosotros vivimos de la agricultura. Pensamos que la minería iba a ser responsable y que vaya explotando, pero que nos deje libres. Entonces, lo único que pedimos son dos cosas, que libera a nuestro presidente, a nuestros asesores legales y que nos deje en paz en el fondo Yavi Yavi. Dos cosas nomás. Compañeros, muchas gracias.